Un gran cocinero necesita siempre un gran cuchillo. Y para mantenerlos afilados, hoy te voy a mostrar cómo se usan los distintos afiladores que lo vas a encontrar en las tiendas Tramontina con la garantía de Lincoln. La chaira con polvo de diamantes. Para su utilización es recomendada poner los dedos siempre debajo del mango y el cuchillo a 15 grados. El segundo afilador es la piedra. La más conocida utilizada en los hogares, pero la forma ideal y adecuada de utilizar es siempre mojar la piedra antes de comenzar. El número más bajo denota para el afilado profundo y el número más arriba es para un acabado perfecto en el filo del cuchillo. Siempre respetando la regla de los 15 grados. Nuestro tercer afilador es el afilador diamantado. Gracias a sus mangos ergonómicos y estas ranuras te permiten un afilado mucho más sencillo. Posición 1. Destinada al afilado de desbaste. Ideal para cuchillos que estén con el filo completamente desgastado. Posición 2. Destinada al afilado del acabado. Ideal para cuchillos que necesitan solo una remoción de sobras y para dar pulimiento al filo. La forma ideal de cortar la carne es siempre ir en dirección contraria a las vetas de la misma. Es decir, si las vetas de mi carne vienen en este sentido, yo debo cortar en este sentido. Ahí está. Con Tramontina tus platos siempre salen perfectos y la más amplia variedad de productos la vas a encontrar en cualquiera de las 8 tiendas Tramontina con la garantía de Lincoln. ¡Suscríbete al canal!